Cinco cosas que no sabías de Carlitos Calderón como papá. Carlito, cinco cosas que la gente no sabe de ti. ¿Como papá? Ajá. Como papá. Bueno, nadie sabe de mí que desde el principio cambio pañales y lo hago muy bien y en tiempo récord. ¡Epa! Poca gente entiende que mis brazos sean el lugar que encuentra León más apacible en el mundo. ¡Bien! ¡Bien! Te lo juro, está llorando, lo toco y se duerme. Poca gente sabe que Leóncito y yo tenemos una complicidad muy chistosa. Cuando su mamá entra al cuarto, él se pone a llorar y cuando se va, se calla y me sonríe. Así que ya somos compadres. Entonces, poca gente sabe que yo ya era muy, muy experimentado con bebés por mis dos sobrinos. Ah, ok, claro, claro. Pero desde que los conocí era muy bueno para bañarlos y todo. Así que salí buen papá, salí buen papá. Y poca gente sabe que tal vez puede ser, busque una niña, pero estamos en negociaciones. Por ahora estoy hasta aquí con León, así que vamos a ver. Si te gustó, dale like, comenta, compártelo y suscríbete a Just Tu.